Red Point, Red Point Vamos a romper uno A ver lo vacho Me prendo un blon, blon, me fui de party Ella mueve el burrón por gran modemari Odi a los show, están buscando un daddy Sueño con tomarme un chandón Dentro de un Grammy, me prendo un blon, blon Me fui de party, ella mueve el burrón por gran modemari Odi a los show, están buscando un daddy Sueño con tomarme un chandón Dentro de un Grammy, mami, ella los mueve pa' mí Esto es talento, el barrio a los daddy yankees Ya quisieron bajarme de aquí, pero no estoy ni ahí Así que tranqui Los mueve la tagordi, la flaky No compro con giles, o que no soy anti Y con los ruchis no está todo buchi A los 1.6 Los rochos con puches Terror y win, ando con el king Que la chupe la gorra, no me voy a ir Ya están los trago y to' pa' consumir Ella está toda loquita y puesta para mí Peri, marial, coli un par de pills Me pegué una giritas y me perdí Tú a mí investiga, like FBI Anda en busca a los verdes, a los FMI Ya fue gris, vamos a darle regate Y ella le mete, quiere billete Ella le mete, le mete, le mete Ella le mete, quiere billete Ella le mete, le mete, le mete Muévelo, súbelo, bájalo, enrólalo, quema, lo curalo Me prende un blon, me fui de party Ella mueve el burrón por gramo de mari Odia a los show, we tan buscado un daddy Sueño con tomarme un chandón Dentro de un Grammy, me prende un blon Me fui de party, ella mueve el burrón por gramo de mari Odia a los show, we tan buscado un daddy Sueño con tomarme un chandón Muestra todo, usa puro escote Esa nalgona tiene un buen soporte Viene pa'l sur y eso que es del norte Sabe que lo turro no es solo la ropa de porte Ella estaba esperando el segundo temón Yo la espero enrolándome un blon Lo mueve y pinta todo el descontrol Está ready pa' cualquier ocasión Se prepara y encuadra todo el asunto Lo baila y modela con ese conjunto Lo mueve a lo bruto, yo ni le discuto Me gustan tus tatuajes y tu piercing del mucco Muévelo, súbelo, bájalo, enrólalo, quema, lo curalo Muévelo, súbelo, bájalo, enrólalo, quema, lo curalo Me prende un blon, me fui de party Ella mueve el burrón por gran modemari Odia los show, está en busca de un daddy Sueño con tomarme un chandón Dentro de un Grammy, me prende un blon Me fui de party Ella mueve el burrón por gran modemari Odia los show, está en busca de un daddy Sueño con tomarme un chandón Dentro de un Grammy, mami Sabes que si vas Red point, red point Al ritmo Me prende un blon, me prende un blon Me prende un blon, blon, blon Me prende un blon, me prende un blon Me prende un blon, blon, blon Es el Junior, eh